Top 6 Keanu Reeves, Chris Evans y otros actores que han resurgido de las cenizas Mis amigas, mis amigos, en el mundo del espectáculo hay actores que a lo largo de sus carreras no solo han probado las mieles del éxito, sino también las hieles del fracaso ya que prácticamente los dejaron en el olvido pero que, por cuestión del destino o la suerte, interpretaron personajes que los hicieron resurgir de las cenizas y alcanzar nuevamente notoriedad Estos son algunos de ellos 6. Robert Downey Jr. En su juventud, Robert Downey Jr. logró lo que pocos una nominación al Oscar y trabajar con los directores más consagrados de la época pero debido a sus problemas personales y con las drogas, su carrera se vino abajo En el año 2012, su vida dio un giro inesperado al aceptar protagonizar al personaje Iron Man en las películas de Marvel A partir de ese momento, se convirtió en uno de los actores mejor pagados de Hollywood y reconocidos en todo el mundo 5. Michael Keaton Este actor era uno de los más famosos de Hollywood No solo por interpretar a Batman en la saga dirigida por Tim Burton sino también por encarnar a Vital Jus en una de las películas más emblemáticas de la época Pero, a pesar de que en los 90 todavía se le vio en un par de buenas películas Poco a poco, su carrera se fue esfumando hasta que, en el año 2014, al interpretar el personaje principal en la película Birdman de Alejandro González Iñárritu volvió a resurgir y estar en la mirada de todos los medios inclusive, hasta fue nominado a diferentes premios gracias a su actuación 4. Ryan Reynolds Es uno de los actores que al principio de su carrera solo fue catalogado como el chico guapo y tonificado pero de dudosa actuación Y es que llamaba más la atención por sus romances que por sus películas Pero fue en el 2016 que tras interpretar al icónico Deadpool alcanzó el éxito que tanto buscaba y logró ser calificado como una fuerza creativa que ha solidificado su posición en Hollywood tanto así que, actualmente, tiene bastante presencia tanto en redes sociales como en películas de diversa índole la última de ellas, Pokémon Detective Pikachu 3. Neil Patrick Harris Neil experimentó desde pequeño la fama gracias a la serie Dougie Houser y aunque después siguió trabajando en televisión no obtuvo por mucho tiempo un papel tan significativo como el del doctor adolescente En 2005 se presentó a su vida el papel de Barney Stinson uno de los personajes principales de la serie Cómo conocí a tu madre Un año después fue nombrado por la revista Time como una de las personas más influyentes 2. Chris Evans Su caso es bastante similar al del actor Ryan Reynolds Al principio de su carrera únicamente interpretaba personajes de bajo impacto fuese en películas de romance, cómicas o de acción Su boom llegó en el año 2011 al interpretar a Steve Rogers en las películas del Capitán América y Los Vengadores A partir de esa fecha es conocido y respetado mundialmente 1. Keanu Reeves Este carismático actor, quien después de muchos años de no estar en el ojo del huracán tras su participación en la producción John Wick Parabellum ha ganado bastante popularidad por lo que actualmente es uno de los temas de moda ya sea en redes sociales, en premieres y en cada una de las entrevistas otorgadas en los diversos medios Después de esta información te pregunto ¿Crees en las segundas oportunidades? ¿O simplemente se tratará de golpes de suerte? Escribe tu opinión en los comentarios Si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 También te invito para que nos sigas en nuestra fanpage Si quieres enterarte de los chismes más recientes sobre tus artistas favoritos te recomiendo el canal juvenil que se llama Gossip Team Seguro te encantará Mandamos saludos a quienes comentaron el video Black Mirror Datos curiosos que te sorprenderán Leticia Díaz Luis Felipe Tineo Ernest Uquis Chico Oñogues Jade Kun Yo soy Mav Marco Antonio Velázquez Y esto es Top 6 Hasta la próxima